Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, autoridades estatales y municipales inauguraron el fin de semana la unidad deportiva de San Simón Tlatlahuitepec en Xaltocan. La directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Minerva Reyes Bello, destacó que con esta infraestructura se avanza en la meta de cubrir todo el estado con espacios deportivos. En todos los lugares se han rehabilitado, yo creo que en las comunidades más alejadas el señor gobernador es donde les ha dado esta voluntad a estas comunidades para poder tener pues campos y canchas rehabilitadas, pero sobre todo en mejores condiciones que esto es lo que se trata de hacer. Yo dijo el gobernador, no hay que hacer grandes monumentos, si ustedes se pueden dar cuenta son espacios que ya estaban acondicionados, lo único que se tiene es que tener las mejores condiciones para de verdad realizar este deporte. La nueva unidad se realizó con recursos del programa del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 del gobierno federal en beneficio de 10.000 habitantes de la zona. Esta unidad básicamente se lleva a cabo la construcción de esta cancha de usos múltiples que tiene las medidas de 18 por 40 metros para fútbol rápido en su mayor parte, pero que va a ser utilizada también para otros eventos como es carnaval, como a lo mejor para baile y entre otras acciones que yo creo que van a ser en beneficio de nuestra gente y que hacen muchísima falta. La superficie total es de dos hectáreas, cuenta con canchas de béisbol, básquetbol y una pista de atletismo, así como un área infantil. En una segunda etapa se prevé coloque en techumbre en la cancha de básquetbol y construir un gimnasio. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.